Bueno, saludos y bienvenidos a todos a otro capítulo más de la experiencia Sekiro Shadow Die Twice. En este capítulo pues vamos a abordar este super jefazo, ¿no? Que es el Ape Monkey. Bueno, el Ape Monkey cabe decir que nos ataca con pedos y con caca, entonces es un jefazo de lo más épico. Pero la verdad es que algo también que tiene muy bonito es todas sus animaciones, ¿no? Tiene también ataques que sí son muy brutales, o sea, nos puede llegar a pescar muy rápidamente. Y además esta espada encajada, ¿no? En la jugular. Está muy padre, la verdad, esta secuencia. Pues tenemos que tener cuidado porque esos enemigos tienden a atacarnos muy frenéticamente, ¿no? Pero afortunadamente también tenemos nosotros nuestras tácticas. Que pues nos permite darle una buena cantidad de golpes, ¿no? La verdad es que sí está muy bien cubierto por todos los lados este Ape Monkey. O Simio Guardián, vaya, es un hombre científico. Pero la verdad es que me gusta decirle mejor el Ape Monkey, aunque soy de muy estúpido. Y pues en particular el combate, sé que es ser un poquito perseverante. No es muy difícil, hay que acostumbrarse nada más a su patrón. Es muy aparatoso verlo, muy... Eh... Nos espanta, ¿no? Así ver, oh, es que se mueve bien rápido y aparte... No es como el Souls. Pero sí, sí está bueno. Pégale, la coliflor. Ahora... Bueno, ya para que salga este video, pues vamos a tener que seguir grabándolo con... El puro audio. Vamos a hablar un poquito del contexto de por qué estamos aquí con el Ape Monkey. Se nos encomienda, después de adoptar a Genichiro, el mismísimo Kuro, Kuro Sama nos encomienda a buscar la forma para destruir la inmortalidad, ¿no? Y se supone que aquí en el valle sumergido debe haber uno de los ingredientes. Y estamos en busca de ello, ¿no? Buscándolo un poquito, indagando. Nos encontramos con este escenario donde es un valle, ¿no? Técnicamente. Y en este valle, pues está el mono guardián, que pues es este ente. Que obviamente está custodiendo uno de los ingredientes de la pérdida de la inmortalidad, ¿no? Del cese. Aquí vemos como... Ah, murimos, pero revivimos. Pero le pegamos y le damos. Y pues bueno, se nos comenta que, pues en realidad el Ape Monkey, pues... Sufre un poco por su inmortalidad, ¿no? Esta condición tampoco... Tampoco amigable. Más que nada porque, pues, el Ape Monkey ha vivido... Pues una infinidad de años, ¿no? Y en todos estos años, pues ha perdido a muchas de sus parejas, ¿no? Es lo que se nos comenta en su recuerdo que nos deja. Que aquí subimos de nivel la... El poder de ataque con los recuerdos de los enemigos. Y pues bueno, de eso va, ¿no? Un poco la historia del Ape Monkey. La verdad es que ya estamos cerca de derrotarlo. Ahí va, ahí va. Ahí la llevamos. Y pues no, parece que le falte mucho. Aunque si nos agarra, pum, vale. Si nos deshace. La verdad es que sí tiene un gran poder de ataque este Ape Monkey. Y sus movimientos, a pesar de que sean, este... Pues fáciles de esquivar, cuando ya sabes un poco de patrón. La verdad es que cuando te lo presentas, sí se pone muy imponente el Ape Monkey. Es un jefe bastante peculiar. Y yo siento que de los favoritos del Sekiro, ¿no? Me faltan algunas partes porque... Pues ya hablando un poquito de otras cosas. Nada más he podido sacar el final Shura. Entonces, por ende, no tengo más, este... Más cosas que hacer en esa partida. Estoy ponderando si seguirme en New Game Plus. O mejor dejarla ahí hasta que sepa bien qué hacer con ella, ¿no? Digo, no tengo ningún inconveniente como volver a jugar Sekiro. La verdad es que el título es muy, muy divertido, muy bueno. Muy, este... Recalcitrante en sus secuencias. La verdad es que se pone muy intenso. Y es muy disfrutable, sin duda. A pesar de que el camino sea... Pues... Muy lineal, ¿no? En comparación con los Souls. Porque, pues... O sea, tenemos algunas opciones para subir el nivel. Una cosa primero que otra, ¿no? Pero, pues, en realidad... Terminando de subir todo, tenemos al mismo personaje. Un Sekiro muy bien equipado, ¿no? Que sí me gustaría indagar un poco... En qué fomenta, ¿no? Cómo fomenta el gameplay estas... Diversas formas de subir a tu personaje. Pero... Pero sí termina... Por ser un juego bastante completo. En el sentido en que la aventura se siente muy épica, ¿no? O sea... La verdad es que peca un poquito de algunos mapas un poco pequeños. Un poco así como... Sencillos, ¿no? Que son como de relleno. Pero... En sí la experiencia completa sí es... Es todo un subidón, ¿no? De adrenalina. Y más que nada por secuencia es como la de los jefes, ¿no? Que... Contando los mini jefes, ¿no? Que hay como varios... Varias formas de dividir a los enfrentamientos, ¿no? Que son... Pues la carne de cañón, los samuráis... Y los enemigos normales, mundanos. Que no presentan ninguna barra de vida. Pero hay unos en particular que son también medio mundanos. Pero que les aparece su nombre así como el ape guardia, ¿no? El ape monkey. Que aparece en su nombre con una barra de vida y dos puntitos, ¿no? Esos podrían ser catalogados como mini jefes. Pero pues... También son retos bastante desafiantes, ¿no? Regularmente son samuráis... O algún tipo de bestia... No tan peculiar. No como el ape monkey. Pero pues... Si contabilizamos esos mini jefes... Y los juntamos con los jefes... Son una cantidad de enfrentamientos muy grande, ¿no? O sea, realmente... Sekiro se siente como un... Un juego de aventura más generalizado. Pero eso sí, con secciones de jefe muy particulares... Que lo hacen... Le dan ese saborcito delicioso, ¿no? A la experiencia de Sekiro. Y pues bueno, aquí ya llegamos al... A la muerte del ape monkey. Le cortamos la cabezoa. Y pues bueno, así terminamos el primer segmento. Ya tenemos un video también adicional del ape monkey. Donde tenemos un intento. La verdad está bastante divertido. Lo hacemos como que en vivo y a todo color. Este ya está... Post grabado, ¿no? O sea, está grabado el gameplay. Y luego estoy grabando el audio encima de este gameplay. Para que puedan escuchar un poco de la explicación acerca del ape monkey, ¿no? La verdad es que... Su primera fase no es tan demandante como la segunda. La segunda siento que tienes que estar un poquito más alerta. Por la cuestión de que te influye terror y es algo que te hace insta-kill si se llena la barra, ¿no? Entonces es uno de esos ataques del mono sin cabeza que... Sí nos puede devastar en muy poco tiempo. Pero bueno, aquí tenemos un poquito del equipamiento. La verdad es que ponernos... Esta cosa que espanta a las bestias ya no sirve de nada una vez que se ha decapitado. En su primera fase sí nos sirve bastante el barranco o el barrenco, no sé cómo se llama. Pero pues a la larga lo mejor y lo ideal es hacer la pelea con los parries, ¿no? Aquí vemos que en esta secuencia pues realmente el ape monkey no tiene movimientos tan rápidos. Sí tiene movimientos fuertes, poderosos, devastadores. Como este que es el más poderoso de sus movimientos. ¡Ay! El más poderoso de sus movimientos. Que pues nos influye terror, ¿no? Si estamos muy cerca de él, durante mucho tiempo nos va a terminar matando con esta habilidad, ¿no? Que pues bueno, esta habilidad es particularmente un tipo de bestia en específico que es de las apariciones, ¿no? De estos decapitados. Y pues esta habilidad la quiere el ape monkey cuando grita, ¿no? Cuando pone su cabeza otra vez en su lugar y echa el grito. Es muy padre verlo, como menciono. O sea, sentir el frenetismo de la pelea, la desesperación, ¿no? Porque a veces uno pensará, pero Mr. Dark Souls es un videojuego, ¿no? Pero sí, la verdad es que el juego te pone en cierta tensión, en cierto ánimo. Que sí es bastante invitante, ¿no? También termina por fascinarme realmente ese tipo de secuencias. Donde sientes mucho la tensión del gameplay, ¿no? O sea, sabes que en cualquier momento puedes morir. Sin embargo, pues tienes que seguir con el combate. Entonces eso es lo que le mete como que mucha calidad, ¿no? Al título de Sekiro. En sus secuencias más complicadas y más épicas. Como lo puede ser esta misma del Ape Monkey, ¿no? Que pues miren, su patrón no está tampoco muy cañón. Está bastante sencillo. Lo que sí es que perdemos bastantes herramientas que podemos ocupar contra él al momento que se decapita. Pues ya no tiene miedo a las explosiones estas que intimidan a las bestias. Y adicional a ello, este... ¿Qué otra cosa consigue? Ah, nos quita la habilidad de poder hacer el grab attack, ¿no? Que pues cuando tenía la espada encajada podíamos acercarnos a él velozmente. Y poder hacer unos cuantos golpes de forma gratuita si aparecía este marcador en su cuerpo, ¿no? Aquí vemos que la llevamos contra el Ape Monkey. La verdad es que sí es un combate demandante. Como que siento que también parte de su encanto de este combate es que el Ape Monkey, pues... Sí es intimidador, ¿no? Al momento de que ves que se levanta una vez que ya lo decapitaste y agarra su cabeza... Como que sí mete mucha tensión al jugador, ¿no? Lo pone en un estado... Pues como dice el Sekiro, ¿no? Te da terror realmente de pensar en que es un enemigo inmortal, ¿no? A pesar de que lo hayas decapitado. Pero bueno, esa es así como que la magia que tiene realmente este combate, ¿no? Y pues sí, a decir verdad, en cuanto a diseño yo sí siento que es uno de los más perfectos de From Software que hemos visto hasta la fecha. O sea... Podemos hablar de combates complicados, ¿no? Combates difíciles, pero ninguno que tenga como que esta tecnicidad, ¿no? En el combate en cuanto a la animación del enemigo, ¿no? En tanto a lo que simboliza, por ejemplo, también el simio guardián. Siento que es de esas partes que son súper memorables, ¿no? Del título, es muy similar a lo de Orsten y Smaug, por ejemplo, en el Dark Souls. O en Bloodborne podría ser ese encuentro contra Gascoigne también, ¿no? La verdad es que sí es una parte muy reveladora y muy diferente. O sea, el título ha tenido a lo largo de toda la experiencia muy buenos encuentros contra jefes. Dejando de lado un poco lo de los subjefes. Pero sí, o sea, los encuentros contra jefes son como que las cosas más pulidas y tienen de las cosas más bonitas, más maravillosas de las mecánicas que ha implementado From Software en algún combate contra jefe, ¿no? Combates como el de Giyobo Niwa también, voy a subir próximamente un footage de ese video, de ese combate, digo. Pero tiene cosas en su mecánica de gameplay que lo hace muy memorable también ese combate, a pesar de que sea muy mundano, ¿no? Y pues bueno, eso sería como la gran explicación que les tengo que dar realmente de los jefes de Sekiro. Ya hemos subido varios, nos faltan algunos cuantos porque pues sí faltan bastantes secuencias de Sekiro que tenemos que abordar. De jefes en particular porque es a mí como que lo que más me gusta. Pero bueno, aquí vemos que para poder derrotar al simio guardián tuvimos que ocupar una de las etaturas de Jizo. Que son estas que nos permiten volver a ocupar una de las regeneraciones, ¿no? Puede que no lo ocupemos pero nunca está de más prevenir un poco combates cuando son muy difíciles. Además de que algo que se nos inculca también en el título de Sekiro es de que si dudamos un poquito aunque sea, vamos a perder el combate. Eso que no les quepa duda. A mí ese ataque también es... Si te recibe de cerca es súper mortal, ¿eh? Si lo recibe de cerca es súper mortal ese ataque. Aquí intentamos hacerlo. Ah, sí, logramos el stagger y vamos a acabar de matarlo. Y ahí está. Acabe de decir que sí se le puede hacer stagger al grito del chango. Y aquí sacamos lo que lo hace inmortal, que es un cien pies malvado. Y así es como logramos derrotar al Apo Monkey. Y que sí, es un super jefe, ¿no? Este sí es de 10 de 10, de los más memorables. Y más fabulosos de From Software como estudio en general, ¿no? Como menciono, sí está muy a la par de encuentros como el de Ludwig. Como encuentros contra el de Koss. Son... Son chidos de combate contra el mono. Son muy buenos, la verdad. De combate contra un enemigo. Ah, sí, escuchar. Al Mister Darzo te he pasado. Que permanece en la mente del lobo. Conecta con un ídolo del escultor y apréntate a estos recuerdos de combate para aumentar el poder de ataque de forma permanente. De forma permanente. Un cuerpo apestado. Dedo delgado, que pues ese ítem nos sirve... Bueno, vamos a escuchar la... Creo que no lo habla. Creo que no. El dedo fino de un joven. Ah, no, sí. Se puede equipar en la prótesis chinove para crear una herramienta de prótesis. Y pues bueno, Mister Darzo, I'm the H1 on Facebook. No se olviden de suscribirse, dejar unos likeis y pues para más Sekiro, suscríbanse y al Facebook también. Bueno, yo creo que ya con eso acabamos el capítulo de la Hippo Guardian. Y pues chale, bye. Ahora sí, Sansan, se acabó el chango Guardian.